¡Vamos a ver la madre de Chupor! ¡Qué bonito! ¡Porque viste la verdad de los sábados! ¡Ya lo consigo, mira! ¡Y estoy con chavos! ¡Vamos a Rodrigo! ¡Y vete! ¡Y este que no vete! ¡A Rodrigo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llamada a Ignacia! ¡Pero que el mundo de Cañillo merecía las manos! ¡Sienten el cómodo ahí! ¡Llamada a Ignacia! Llamada a Ignacia! ¡Llamada a Ignacia! Ruiz Manuel a Sagradaño y Llamada a Ignacio ¡Llamada a Ignacio! ¡Llamada a Ignacio! ¡Llamada a Ignacio! ¡Muchas y RevISH! ¡Muchas y Rev . ¡Suscríbete! ¡Muchas y Rev . ¡Agrí Shit! ¡Muchas y Rev . ¡Gracias! 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 ¡Gracias!